Cuando estuviste conmigo, jamás te dije mentira Quería tenerte en mis brazos, pero por toda la vida Y tú querías aventuras, tomaste muy mal camino Y vas buscando basura, en un terreno barrido Yo le doy que querer a querer, y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir detrás de él, me buscaba un amor de cantina Yo le doy que querer a querer, y lo doy para toda la vida Cuando estuviste conmigo, tenías un mal pensamiento Si yo lo hubiera sabido, no hubiera perdido el tiempo Tendrás el mundo en tus manos, tendrás montones de pesos Si otros tienen llorando, conmigo tocaste hueso Yo le doy mi querer a querer, y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir detrás de él, me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer a querer, y lo doy para toda la vida Yo le doy mi querer a querer, y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir detrás de él, me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer a querer, y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir detrás de él, me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer a querer, y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir detrás de él, me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer a querer, y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir detrás de él, me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer a querer, y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir detrás de él, me buscaba un amor de cantina ¡Ay, para toda la vida!